Otro capítulo, vamos a hacerlo rápido, la parte de artrópodos en la cual vamos a hablar acerca de vectores y ectoparásitos, que son sobre todo los sácaros, los chinches, como su mismo nombre lo dice, ecto, extra, es decir, es que en la parte de afuera, de ciertos animales, ¿no? Y bueno, como ya sabemos, artrópodo significa animales con las patas articuladas, entendemos por el fin de un artrópoda que se encuentran los insectos, los alácnidos, los trustáceos, cada uno de ellos con sus características y es básico saber que los insectos, por ejemplo, van a tener tres pares de patas, los arácnidos, que son las arañas, los escorpiones, los sácaros, las garrapatas, cuatro pares de patas y los trustáceos con cinco pares de patas y además están los miriápodos como los cien pies o los mil pies, ¿verdad? Ya, vamos a empezar con las arañas. Ya, las arañas, la primera de ellas que vamos a hablar es acerca de catrodectos, que es este, eso van a encontrar en práctica, ya son las fotos que precisamente van a estar en sus laboratorios. El atrato de Macta va a ser conocida como la viuda negra y son esas que, son esas negras con manchitas rojas que vamos a encontrar todos a veces, van a tener una vida diurna, la diferencia de los ocelles que son esas marroncitas que encontramos en las esquinas de las casas, que esas son las arañas caseras, las arañas violín. ¿Cómo vamos a diferenciar la latrodectos de la los ocelles? Vamos a verlo, esas son las marrones que les comento. Las latrodectos van a tener cuatro pares de ojos y van a estar distribuidas en hileras y son las más oscuritas, ¿no? Y bueno, esa es en la parte del estadio ninfa, ese es el estadio adulto y el estadio huevo, en el cual como ven aquí es un color nacarado, anaranjado. Y bueno, eso es lo que sucede en la etapa, que como vemos tienen como que más pelitos y sus ojos van a ser en tres pares y van a ser como en forma triangular, es decir, van a ser uno, dos, tres, uno, dos, tres. A diferencia de latrodectos que encontramos, cuatro arriba y cuatro abajo, ¿verdad? Y también conocidas como la araña y los rincones. Estas van a tener, al momento de picarnos, va a ser algo más dérmico. Y bueno, también vamos a encontrar aquí a los escorpiones, en este caso está el aduloides y unatus. Como son vivíparos, su estadio va a ser embriones, no son huevos. Yo ya me confundí en eso. Este es el estadio ninfa y van a encontrar aquí algo característico que es el aguijón terminal, que es donde, que es la parte de cual va a ser la picadura, ¿no? Es decir, no son con esas pinzas, sino con, es con ese aguijón que está en la parte posterior. Luego vamos a hablar acerca de los ácaros, los cuales se van a caracterizar por tener en la parte del natosoma, algo así, es algo así. Este va a ser el natosoma, en el cual va a estar la cabeza, va a estar un hipostoma que va a servir de fijación. Luego van a tener unos palcos, que son como, van a tener una función sensorial o táctil. Y los quelíceros, que va a ser para, para hacer este, los, esas, este, en la piel, como galerías en la piel. Ya, eso va a ser mediante los quelíceros. Estos son los palcos y este es el hipostoma. Y todo esto es el natosoma, ¿no? Esta va a ser, esta va a ser la parte del podosoma. El podosoma es la partida de cual van a salir, van a salir los cuatro pares de patas. Cuando son adultos. Sin embargo, cuando son larvas, como observamos aquí, van a ser hexápodos. Mientras que cuando ya son infas y adultas, ya van a ser octápodos. Y vamos a ver que, a medida que van avanzando en este anillo, también van a, van a seguir avanzando en lo que es tamaño. Y ya aquí se va a encontrar el, la placa termina, la placa germinal, ¿no? Es la parte posterior, ya del ácaro. Estos van a tener un sistema digestivo primitivo, al igual que todos los ácaros, y no son hematófagos. El siguiente ácaro es el demodex folliculorum, el cual va a tener como que esta forma, ¿no? A diferencia de esta, este va a ser alargado, y acá va a tener cuatro patas anteriores. Esas cuatro patas anteriores van a estar solamente en la parte superior de este animal, y cada uno de ellos va a tener como que pequeñas garritas. Va a ser difícil de encontrarlo en las láminas, porque no se encuentra así nomás, pero si, cuando ya lo identificas, ya es sencillo, ¿no? Porque es característica su forma, incluso. Es alargado, y como se observó aquí, va a ser transparente, ¿no? Y va a estar moviéndose, precisamente porque no va a haber tensión. Y bueno, ya hablando de las garrapatas, esas van a dividir en dos, las garrapatas duras y las garrapatas blandas. Esta es una garrapata blanda, que es el Argas, va a ser grande, por eso en el... Este es en 4X, en el microscopio, e incluso se ve solamente en la parte superior, ¿verdad? Y va a ser característico también porque es la más aplanada. En las garrapatas que vamos a encontrar, que como van a ver, vamos a verlo de forma tanto microscópica como en pequeños frascos, ¿no? Para poder identificarlo. Y también puede... Y el Argas, sobre todo, va a venirles en el examen de esta forma, en forma macroscópica. Y le sacan el nombre, obviamente. Y bueno, y también... Estas son las garrapatas duras, si no me equivoco. Lo buscan. Este es el Ormitodoro, y esta es la parte de los obvios. Cuando lo vean así, en esta forma macroscópica, de una diferencial, porque ambas son redondeadas, a diferencia de las largas que era aplanada, y el Ormitodoro va a ser de color marrón, y el Otobius va a ser de color negro. ¿Qué diferencia más vemos en estas garrapatas adultas? Que se va a observar un cuerpo moteado, ¿no? Ven aquí como a medida de puntitos. Sin embargo, aquí en el Otobius se ve como que ya espinitas en su cuerpo, e incluso se ven las garras en las patas. Y bueno, y estas son las duras, también. Bófilus y Rificéferos. Estas se van a caracterizar... Estas se caracterizan porque tienen una cabeza redonda, a diferencia de Rificéferos, que es como ven un poco más alargada. Y el estadio adulto va a presentar ocho patas, como lo hemos mencionado, y en larvas son hexáforos. Este también es un estadio adulto, y la van a diferenciar porque viene en su cuerpo, que es como que más triangular o más alargada, mientras que aquí todo es más redondito, ¿no? Las siguientes son las pulgas. Este es el Kulex y Ritans. Es la pulga del hombre, si no me equivoco. Y la van a diferenciar... Y la van a diferenciar por la parte de su cabeza, ¿no? Miren cómo es esta... O sea, es como que es inclinado. Y van a ver que hay otras pulgas que van a dar la cabeza un poco más cuadracular. O sea, van a tener que ver diferencias mínimas, porque en el momento de la práctica le va a venir... Le va a venir solamente su cabeza, y bueno, ustedes van a poder mover igual el microscopio, pero tienen que identificarlo, ¿no? Y bueno, este es característico de las pulgas, que tienen tres pares de patas, y las patas posteriores son las que van a servir para que salten, ¿no? Este es el Senopsilacheopis, que es la pulga de la rata, y por lo tanto va a ser vector de qué microorganismo, la Yersenia pestis, ¿verdad? Este es en el estadio larva, que como se observa es algo así. Y es largo. Y el estadio adulto, que es lo que les decía, ¿no? Es mínima la diferencia, pero si ya lo acercan un poco más, es como que esto se ve un poco más cuadrangular por aquí. En cambio, el anterior era como que más redondeado. Ya cuando lo vean el microscopio, lo van a poder ver cuando ya vean varias láminas, porque si no parece redondo, pero no. Ven aquí, ven aquí, aquí se ve, que es claro. Que ahí como que es así, su cabecita. Y el de aquí es el Senocefalides SP, que va a ser como un cactus, ¿no? Es algo así, su larga. Este es el de Senófila, y este es el de Senósila, ¿no? Y en el estadio adulto vamos a ver aquí como un peine que se va a encontrar tanto en la parte de la boca como en la parte de la cabeza. Y es una forma de diferenciarlo, y es como que es más fácil, ¿no? El Senocefalides SP. SP, ¿por qué? Porque van a haberle dos, tanto el canis como el felix. El canis, como la pulga del perro, y el felix, que es la pulga del gato. Esta es la tunda penetras, que es la más bonita, es la más chiquita. O sea, se ve bonita, porque miren, es como que, hay, miren, hay incluso un espacio muy reducido entre la cabeza y el tórax, o la parte del cuerpo. Hay un espacio muy reducido y como que se ve su cuerpo más redondito, más chiquito. También conocida como pique. Y es característica de esa forma de reproducción. ¿Por qué? Porque tu piel va a estar así. La piel va a estar así, y cuando ellas empiezan a... en la parte que empiezan a la reproducción, solamente la parte posterior, la parte germinal, se va a poder como que va a estar fuera de la piel o en la parte que se observa, y se van a inflar como una especie de globos en el caso de su cabeza. Y se dice que aquí van a haber entre 100 a 300 huevos de esta pulga, e incluso no se sabe todavía si es que al momento de botar sus huevos lo hacen uno por uno, o bien explotan y mueren. El siguiente es el chinche, que va a producir urticaria, unito. Es el simex lecularius, que va a crecer en un clima templado, mientras que hay otro chinche, que es el simex hemipterus, me parece, que va a crecer en clima tropical. Y bueno, es fácil de diferenciar también, como van a ver, tienen sus antenitas, sus patitas. Y los piojos, está en pedículos humanos, que ya sea capitis o corpóris, capitis cuando está en el cuero cabelludo, y corpóris cuando se va a ver, se va a pegar sobre todo a la ropa, y al cuerpo, ¿no? Este es el estadio huevo, en el cual van a botar como una especie de, un cemento que se va a pegar a, aquí al pelo, pues, ¿no? Este es el estadio huevo. Y luego está el estadio adulto, que se va a diferenciar, tanto el macho como la hembra. ¿Cómo ven aquí la diferencia? En la hembra se ve como que más abultado, en la parte posterior. Y además de eso, hay una, esa aguja que ven aquí, es la espícula copulatriz, que en el macho se va a encontrar dentro de, dentro de su cuerpo, ¿no? Que a la vez está como que es más pequeño y más alargado. En la mayoría de todos sus artrópodos, siempre la hembra es la más grande. También van a tener que ver eso. Y en lo que respecta a la hembra ya del piojo, se dan cuenta que va a tener como que una V invertida en la parte de abajo, eso de aquí, y eso de aquí se llama gonospodio. Son como que, es a través de eso donde se va a dar también la reproducción. Y bueno, este es el vitrilius pubis, que es precisamente el piojo de pubis, ¿no? Y va a tener sus patas en forma como que de candelejo. Y es fácil de diferenciar, por lo tanto. Y bueno, ya para terminar, las moscas, este es el toniomía hominígora, que vas a tener, esa va a ser en su estadio larva, que es precisamente estos unos espiráculos que están en la parte trasera de la mosca, y se va a observar de esa forma, ¿no? Como que en forma de ostras, de conchas. Y ese estadio adulto va a ser de gran tamaño, a diferencia de las moscas que vamos a encontrar normalmente en nuestras casas. Esas de aquí van a producir miasis. Es decir, van a como que... ¿Qué es esto? Como carcomer la piedra. Y luego ya por último, la mosca doméstica, que es la que encontramos en nuestras casas, o habita con nosotros. El estadio de larva, que como ven, en la parte... En la mosca anterior, que era la coquilomía hominígora, eran como en forma de costras, y también aquí van a ser como forma riñonada, ¿no? La parte de los espiráculos, la parte posterior de esta mosca. Y van a tener en el... Y bueno, las moscas tienen los ojos grandes, y el cuerpo de un color azul o verde metálico, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Gracias.